¡Suscríbete al canal! Para que éste le colaborara con la desaparición de Marcela Baster y luego de que se enterara de su nueva relación sentimental. Además de esto, Andrés García confesó que él sí cree que Luisito Rey haya tenido que ver con la desaparición misteriosa de la madre de Luis Miguel, sobre todo porque él contaba con la ayuda del jefe de la policía mexicana, quien al parecer estaba al tanto de los frívolos planes de Rey. Para finalizar, Andrés García confesó que a pesar de haber tenido una amistad de muchos años con el padre de Luis Miguel, desde esa petición en particular y la manera en que ambos se enfrentaron, el más nunca coincidió con el padre del Sol de México. ¿Y tú qué opinas? ¿Tanto de silencio de luz actualmente, no te parece sospechoso? Te leo en la caja de comentarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!